Uy, viejo, quítate weón, gracias, viejo, viejo, por favor, por favor, estoy grabando Me chupa tres pingos ¿Qué onda? Todo bien Y hoy es un nuevo video para el canal, y en esta ocasión les traigo tres builds con martillo Pero antes de empezar, 79% de ustedes no están suscriptos al canal, así que por favor, suscríbanse al canal Ya casi llegamos a los 400, así que, venga, ya sé que se puede, llegamos en nada a los 300, se puede llegar a los 400 Igual recuerden seguir mi página de Twitch, twitch.tv barra samoliref Llego directo casi todos los días de downless, y a veces es otra cosa que me pegue la gana de jugar Así que, empecemos con la build La primera vez que les traigo es una build con el martillo del voreus Se enfoca en hacer daño, o eso es lo que se supone que funciona Yo la probé para una escalada de fuego, porque pues, era la idea crearla más bien por una escalada de fuego Me costó un huevo, termina la maldita escalada Pero, no es porque esté mal la build Ya vi que está bastante normal El problema era yo Soy muy malo con esto Llevo dos días, no me juzguen, llevo dos días Tengo excusa, tengo excusa por ahora Llevo dos días jugando con esto, no estoy muy acostumbrado a pegar tan lento La segunda build que le traigo, esta sí que está reventadísimamente mamada Dios, esta la amo Es una build de daño aturdidor Con el, con el H iba a decir Con el martillo del torgador El daño lo dice todo Esta cosa aturdes y revientas a tope gracias al dominación Y como el martillo como tal noquea Con noqueadoras, santo padre En serio que el behemoth se aturde como 40 veces en 3 segundos Ok, tampoco así, pero Ya entienden a qué va Y la última build, una build de DPS Se supone que es De meter bastante daño por segundo O sea, pegar rápido entre comillas O build de velocidad, pues llamarla como 7 de la gana Es la niña porquería La cosa es que Esta la tomé No prestada Me inspiré más bien Porque la que yo vi No tenía Glacial Tenía más bien depredador Y otras cosas Diferentes Tampoco tiene afilado Yo le puse afilado porque Porque puedo Creo que igual puedes darle un par de toquecitos más Hasta build Pero por ahora yo siento que está bastante buena Arda, sinceramente No sé exactamente cuánto DPS se meterá Pero revienta demasiado Eso sí es cierto Revienta pero a tope Ahora Les voy a pedir un pequeño Una pequeña ayuda a ustedes Mains de martillo ¿Cómo diablos cazan al maldito Rezakiri con esta cosa? En serio Me costó un huevo matarlo En serio Es que pegas un golpe Se quita Dos golpes Se quita Intentas meter tres golpes No, se quito No puedes noquearlo Porque está todo el rato La puta cabeza en el aire Como a tres metros de ti Es un desastre Lo detesto Lo detesto a tope No me gusta el Rezakiri Pero bueno Eso es todo por ahora Hasta la próxima Inserte musiquita Que hace Por favor Solo Solo Póngala en serio Qué puta vergüenza ¿Por qué hice esto? ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal